Vamos a bailar cumbia tropical Con Santiago Musical Y para toda mi gente Que sale por toda la República Mexicana Y ahí está un saludo Para Morelos Y ahí está un saludo Hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Y por la costa como lo baila cumbia cumbia Música Y en Cuernavaca como lo baila Música 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 Música